Déjame ver tus manos. Llegame con ellos, ¿vale? ¡No! ¡No! Yo no le voy a contestar ninguna pregunta. Es solo una charla. Yo nada más charlo con mis amigas. Yo soy un simple contador. ¿Qué tanto estás contando? Armas. Logan. ¿Crees que alguno de ellos va a traicionar a su jefe? Ellos quizá no, pero sus cuatro mujeres sin dinero. ¿Ya va siendo hora de que seamos amigas? ¿Amigas? ¿En serio? No creo así, chica. El señor Suaz está preocupado por su dinero. ¿Y ellos piensan que sabemos dónde está el dinero de Suazo? Yo conozco a Suazo y sé lo que es capaz de hacer. Errar es humano, pero robar es de ratas chula. Si la c... La c... ¡Desláganse de todos como puedan! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Sí. No.